Luego de cuatro extensos e intensos días de efectuar la reunión anual del Consejo de Administradores Antárticos Nacionales, COMNAP, el vicepresidente de la entidad, Christophe Pimpirev, expresó que la Junta fue muy importante para cada uno de los representantes de los 36 países que tienen base en la Antártica. Agrego que lo más importante de la reunión es que ellos coordinaron los programas desde la logística, ya que sin los buques vehículos en el continente blanco no se puede hacer ciencia en la zona, ya que la ciencia y el logístico se desarrollan de manera conjunta. Porque los científicos tienen que ir a la Antártida para hacer sus proyectos, tienen que comer, tienen que descansar, por eso ciencia y logística andan mano a mano. Y es muy importante porque todos los gestores de los programas aquí coordinamos nuestros esfuerzos, cómo se hace de una manera más efectiva nuestro trabajo en este continente, porque Antártida es el continente del 21 siglo, es de nuevo siglo, porque es el último continente donde está más limpio, donde preservar la naturaleza es muy importante. La Antártida es el continente del nuevo siglo, ya que es el último continente que se encuentra más limpio y sin contaminación, donde la prioridad es preservar la naturaleza y el ecosistema en general del lugar, indicó el vicepresidente del COMLAP. Debido a lo mencionado anteriormente, Pimpire manifestó la relevancia de la reunión que se desarrolla año a año y es por eso que ellos como gestores tienen el deber de entregar todo su esfuerzo para hacer el trabajo más eficaz.